Si usted en este momento está interesado en comprar, en vender, en cambiar una casa, un lote, un apartamento, un local comercial en el Salud de la Florida, nosotros con mucho gusto le atendemos. Nosotros llevamos 7 años en venta de propiedad raíz en el Salud de la Florida, somos especialistas en ventas, nos especializamos en el mercado hispano, trabajamos para el mercado hispano, por eso la mejor forma de comprar, vender o cambiar una propiedad en el Salud de la Florida es con nosotros, con Sergio Jaramillo, sus realtos de confianza. Llámeme cualquier duda que tenga, para el inversionista, este es el mejor momento de la historia de Estados Unidos para comprar o vender una casa, debido a la facilidad que hay y a los precios tan baratos que existen en el mercado. Si usted quiere hacer una inversión en propiedad raíz, llámeme a Sergio Jaramillo, 239-440-4104 o 239-645-6017. Lo atenderemos con mucho gusto, sin ningún compromiso para usted. Es el tiempo de comprar propiedad raíz, es el tiempo de invertir en la vivienda, ya que los precios están muy baratos, los intereses están muy baratos, los tases están muy baratos, los seguros están muy baratos. En 30, 40 años nunca había pasado esto en los Estados Unidos. La propia raíz está más barata que en Sudamérica, está más barata que en Colombia, que en Venezuela, que en Argentina, que en Brasil, que en Centroamérica, que en Puerto Rico, que en cualquier país suramericano. Está muchísimo más barata que en Europa. Un pie cuadrado en esta zona que se consigue en 30, 40 y 45 dólares el pie cuadrado, en Colombia vale 1.200 dólares el pie cuadrado, en Argentina vale 1.800 pesos el pie cuadrado, en Venezuela vale 700 dólares el pie cuadrado. Los precios están exageradamente caros en Sudamérica y están exageradamente baratos en Estados Unidos. Con esos precios usted no construye una casa. Construir una casa en Estados Unidos cuesta 100 dólares el pie cuadrado, más el terreno, más los permisos de construcción, más un año haciendo la propiedad. O sea, lo que le da un promedio de 130, 140 dólares el pie cuadrado construido. Y usted en este momento está consiguiendo a 30, 35, 40, 45 el pie cuadrado ya hecho, ya listo. Cuando para hacer ese mismo pie cuadrado necesita 150, 160 dólares el pie cuadrado. Por eso es el mejor momento de comprar propiedad raíz en el Sahuel de la Florida. Y el Sahuel de la Florida es el más barato de la Florida. Lijayacres y Cheycoras tienen los precios más baratos de toda la Florida. Nosotros estamos a dos horas de Orlando, a dos horas de Tampa, a tres horas de Orlando, a dos horas y media de Miami. Tenemos un aeropuerto internacional, tenemos el mar a 15 minutos, tenemos la I-75 a 20 minutos. Por eso es una ciudad muy nueva, que está en plena evolución. Es una ciudad de bajo índice de criminalidad. Esa no es la mejor ciudad para usted educar a su familia, a sus hijos y arrancar un futuro nuevo. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Muchas gracias.